hola amigos un gran saludo de mi parte bienvenidos a las noticias de barcelona sporting club el día de hoy se dio a conocer de que sólo hinchada local va a estar en el estadio banco pichincha sólo la hinchada local va a poder ingresar la hinchada visitante no va a tener ningún aforo en las gradas no van a poder ver el partido directamente desde el estadio sino desde sus casas sólo la hinchada de barcelona va a poder ingresar y va a poder ver el partido es decir vamos a tener hinchada única en este en este momento las razones sencillamente no se quieren generar alborotos o desmanes en el estadio y obviamente por lo general la mayor parte de la hinchada es pacífica es tranquila pero siempre cuando se tienen dos hinchadas en cuanto a barcelona y liga o en cuanto meleg y liga lo normal o lo común que está sucediendo hoy por hoy en el fútbol ecuatoriano son los desmanes así que esta sería la principal razón por la cual ya no va a haber hinchada visitante al menos de liga de quito en rueda de prensa damián díaz dice que vive sus últimas etapas en barcelona con 36 años damián díaz es consciente de que su retiro está cerca el jugador espera que barcelona consiga un triunfo en su próximo juego ante liga de quito partido que será disputado este próximo día domingo ya creo que damián díaz está considerando de que va a durar a lo mucho uno o dos años más en barcelona sporting club si bien es cierto es un jugador con bastante técnica en el juego ya en momentos se nota la diferencia física entre los jugadores más jóvenes del fútbol ecuatoriano y él en momentos en determinados partidos ya se ve que es abismal la diferencia de edad y también en ese desempeño que se debe demostrar en el campo considero que uno a dos años puede estar perfectamente jugando el quito así que bueno pasemos a otra información una información a favor de este gran jugador y es que también días ya llegó a 66 goles con la camiseta de barcelona sporting club y también se ubica entre los goleadores de la historia del ídolo y está entre los ocho máximos goleadores de barcelona en torneos nacionales sin duda es un jugador que ha marcado historia en barcelona ha tenido grandes años ha participado en los últimos títulos del equipo torero en gran parte del campeonato ha tenido una gran participación y ha sido importante pieza fundamental para ciertas jugadas que nos han hecho ganar títulos hecho ganar campeonatos lo más reciente que tenemos fue la final ante el liga de quito en casa blanca un momento decisivo en barcelona en la cual se necesitaba un gran triunfo en ese estadio al menos de penal esperemos próximo poder ganar con goles sin ir a los penales y bueno hablando de liga de quito vamos a tener este partido el día domingo 28 de agosto este domingo 28 de agosto a las 7 de la noche en el estadio monumental se va a dar un partido que va a ser muy clave de cara a lo que tiene que ver con la segunda etapa del poder ganarla el poder ser campeones directos hace mucho les mencioné en un vídeo anterior en el cual jorge celico ya estaba planificando una alineación defensiva de cara a una posible final yo considero de que debemos tener enfocados los partidos a partidos aún hay chance aún hay posibilidades estaríamos creo si no me equivoco estamos a tres puntos del puntero a tres o cuatro puntos del puntero que actualmente es independiente del valle ojo equipazo que tiene que está en la punta del campeonato así que bueno todo nos queda a tener fe y continuar así que amigos nos estaríamos viendo en un próximo vídeo se nos viene un gran partido el día domingo un partido con un horario inusual por lo general se debería estar jugando a las 5 de la tarde pero lo vamos a jugar a las 7 de la noche estadio monumental ya totalmente confirmado solo queda saber en los próximos días cuál va a ser la alineación titular que va a tener barcelona y también la posible alineación de liga equito nos vemos chau